Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa deportiva de inclusión? Bueno, en Rodó comenzó por un hincha que teníamos, que era, tiene un problemita, una discapacidad y quería jugar en primera, a lo cual obviamente no podía y se lo llevó al club de la manera de colaborador. A lo largo del tiempo fue llevando diferentes amigos, más amigos, algunos de ellos síndrome de Down y terminamos formando el club esportivo Rodó Inclusivo, que al principio no teníamos nombre, no sabíamos cómo llamarlo y hoy día se llama Rodó Inclusivo. ¿Cuántos integrantes tiene esta iniciativa? Y contanos un poco más sobre la propuesta de hoy. Bien, teníamos 35 jugadores, jugadores, como se le llama, como nosotros lo llamamos, jugadores de fútbol y la iniciativa de hoy era un poco, la iniciativa fue venir a jugar la pelota. Después todo lo otro que se armó fue porque nos fuimos dando cuenta de que era la primera vez que nos juntábamos todos, o sea, el primer evento inclusivo del país, de fútbol estamos hablando, y que esto podría abrir muchas más puertas en diferentes lugares para otros chiquilines que podrían llegar a jugar al fútbol. Ejemplo, en Tacuarembó mañana pueden armar un Wander Inclusivo, o en Artigas también un Wander Inclusivo. Entonces creo que por ahí venía la idea, ¿no?, de decirle a todo el país de que estos gurises pueden tener su lugar si nosotros nos ponemos la camiseta y sacamos esto adelante. ¿Cuántos clubes participan? Hoy participaron siete. Participó Criando Sueños, Pateando Mitos, Peñarol Inclusivo, Plaza Colonia, también estuvo Gigantes y Guerreras de la Costa, Rodó Inclusivo, y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguno en el momento, pero vinieron todos, que es lo importante. Nosotros empezamos a crear esta idea por allá por el mes de abril, plena pandemia. Entonces, como para aplacar un poquito la pandemia, desde nuestras cabezas, nosotros nos pusimos como objetivo el día de hoy armar este evento. Y cada vez que nos juntábamos a través de Zoom, hablábamos del evento. Y cada vez que los colaboradores o cabezas de grupo de cada uno del equipo se juntaban con los padres de los chiquilines, hablaban del evento del 14 de noviembre. Ahí fuimos como que aplacando la pandemia y pensando en el 14 de noviembre y que todo iba a estar bien para esto que sucedió hoy. Alrededor de 500 personas, la visita del presidente, autoridades locales. Y bueno, creo que eso abre muchas puertas, no solamente para Rodó Inclusivo, sino también para cada uno de los equipos que ha venido y los equipos que pueden venir. ¿Cómo surge la idea de invitar al presidente? ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vivieron esta jornada? Bueno, la idea fue de los chiquilines, de los jugadores de nosotros. Simplemente uno es el conductor, entonces se le hizo la carta, se las dio a ellos y ellos fueron quienes los invitaron al presidente. Muy amablemente se hizo presente y a raíz de eso creo que vamos a tener mucha difusión y va a haber mucha más inclusión en el Uruguay. ¿Cómo se piensa futuro? ¿Qué otras ideas se tienen en mente para seguir dándole visibilidad al tema? Son ideas locas, no las puedo contar porque son muy locas. Y a veces no dan resultado. Pero tenemos la idea de seguir apostando fuerte a la inclusión, de hacer algún que otro evento como el que se realizó hoy acá en Salto, hacerlo en diferentes ciudades y seguir demostrando que estos chicos pueden jugar al fútbol.